A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Les presenta Saludo Motero Dos al pecho y uno arriba Somos un poder, en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy le tenemos mucha, mucha, mucha información Para que usted esté pendiente hoy de todos los programas Pero arranquemos de una vez Increíble Santander se muere de sed Barichara, Villanueva Galán Y muchos municipios, Piedecuesta, Los Santos Están sin agua Incluyendo a Lebrija Que se están secando las quebradas Increíble Pero Ni la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga Ni la señora directora del área metropolitana de Bucaramanga Le han puesto atención a las obras Que ejecuta una empresa Que está ampliando el aeropuerto de Bucaramanga El aeropuerto de Palo Negro Un lago inmenso Que ahí hay un reservorio de agua natural Lo están secando El agua se está desperdiciando Además, esa agua no la aprovecha nadie Y de esa agua De ahí salen nacimientos Que surten a cultivos Y a muchas familias campesinas De por lo menos ocho veredas de Lebrija ¿Quién controla? Pura politiquería Pura pendejada Pura cobradera Los del área metropolitana Y qué están haciendo La comunidad de la vereda Nuevo Mundo de Lebrija Bloqueó la vía de acceso al lugar En el que la aeronáutica civil Adelanta obras de ampliación De la terminal aérea de Palo Negro Estamos aquí protestando Porque vemos lastimosamente Que el agua la están botando Con beneficio para absolutamente Ninguna persona, ninguna planta Ningún animal Se está desperdiciando Se está malgastando La población de este sector Manifestó que el agua de un lago Que alimenta el acueducto De cinco veredas en Lebrija Estaría presuntamente siendo desperdiciada Por los encargados de las obras Este hecho ocurre en momentos En los que la comunidad Del casco urbano del municipio Sufre por la escasez del vital líquido Desemboca para el acueducto de Palo Negro El acueducto de los condominios El acueducto de Puyana De Santa Rosa Y el acueducto de aquí para abajo Para el Salado, La Guada Y el de ahí Para allí también el de San Cayetano O sea prácticamente se quedarían Unas seis, siete veredas sin agua Más o menos unas 800 mil familias Y también de esa agua Se beneficia más de O sea la mitad del pueblo de Lebrija Que está viniendo a sacar agua Para ya que se encuentran en escasez Los líderes comunales También denunciaron Que se están produciendo Una tala indiscriminada De árboles cercanos A los nacimientos de agua Cerca de 60 personas Anunciaron que permanecerán Protestando hasta el momento En el que se garantice La protección del afluente hídrico Si no somos atendidos adecuadamente Hacemos una marcha Por las vías principales Por su parte Autoridades ambientales Aseguran que los dos lagos En mención No son reservorios naturales Sino artificiales Creados de manera accidental Cuando se construyó El aeropuerto a finales De los 60's Y que se constituyeron Con las aguas lluvias Entonces pues Si es reservorio natural Si se constituyeron Con las aguas lluvias Si fue una bendición de Dios Que se conformaran Esos lagos de toros Lo van a destruir Bonito así Jue madre Desgraciados ¿Cómo se le ocurre Que mientras la gente Se muere de sed Estos señores Que hacen la sobradera De aeropuerto No Acaban no Porque es que eso No es un lago natural Es artificial Y ese se construyó naturalmente No sean bestias No sean mulas Y la señora directora Del área La quiero ver La quiero ver A Consuelito Que habla tanta Bachicuca Tanta basura Tanto popó Tanta caca Y lo mismo El señor director De la CDM ¿Qué están haciendo? A trabajar No joda En cambio Si van a joder A un circo Que es que Porque están muriéndose Los leones de hambre Porque le están echando Es que tripas de pollo Por Dios Vaya A los campesinos Solucionen el problema De hambre Y del sed que tiene la gente Y de cultivos De falta de agua Para que haya producción En el campo Pero no se pongan A joder Otras pendejadas Mejor vamos a comprar Hasta mañana Hay plazo Para que usted compre Las boletas Y vaya al concierto Los rayos de México Las compre con descuento Después de mañana Ya no hay plazo Porque ya se venden A full lo que vale Y ya se están agotando Aprovechen Super concierto 20 años de historia Los rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Vive Pavón Steven Sa Sábado 9 de Agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas Calle 22 Carrera 16 Comisidios 636-3300 Palcos 318-367-3478 Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquenla A solo 3 kilómetros Del parque principal De Piedecuesta Está La sede recreacional Villa Hércules Antigua sede recreacional María Auxiliadora Ofrecemos los servicios De piscina Cafetería Kioscos Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleipraya Reservas Al 318-691-2648 312-521-6373 Sede recreacional Villa Hércules Que esperamos Villa Hércules Hermoso Espectacular sitio Por eso Cuando usted tenga Un evento social Vaya a Villa Hércules Con la empresa Que tenga O tenga una reunión familiar Villa Hércules Mire tiene sauna Tiene piscina Tiene canchas De fútbol De microfútbol Tiene de tejo De bolo Usted no tiene que ponerse A comprar la comida Usted lleva la comida Allá tiene su cocina Su parrilla Allá mismo le dan la leña Le dan todo Y tiene habitaciones full Espectaculares Tipo hotel de 4 estrellas En Villa Hércules Mire este motociclista Que fue arrollado Por un desgraciado De una camioneta Que no hizo el pare En la esquina De los accidentes En el barrio Prado Bucaramanga Carrera 35 Con calle 35 William Ramírez En la ya tradicional Esquina de los accidentes En el sector De cabecera Cuando el conductor De esta moto Fue arrollado Por una camioneta Que habría omitido Una señal de pare Acá en este lado Que hay siempre Aquí en toda la carrera 35 con 35 Siempre Maldísimo No hay Semaforización No hay nada Y opan Los carros Hay muchos accidentes Por acá Y Maldísimo Ya son varios Los accidentes Que se registran En esta intersección De Bucaramanga Y que en la mayoría De los casos Involucran motociclistas El afectado De hoy Terminó siendo trasladado A un centro médico De la ciudad Hay como más de 20 Más de 20 accidentes A veces unos latas Y otros Sí Y este carro Parece que se comió El pare En la camioneta blanca Pareciera Esta vía Continúa siendo El dolor de cabeza A los vecinos del sector Quienes a diario Reportan percances Y esperan Una solución definitiva A esta situación Que los afecta Pues hombre Ojalá de verdad Coloquen un reductor El semáforo No es la solución Pero sí un reductor Pero reductor En toda la esquina No antes Porque es que En la carrera 21 Con calle décima Y con calle novena El reductor está casi A la mitad de la cuadra Entonces la gente Frena a la mitad de la cuadra Y cuando llegan a la esquina Se comen Y ahí es donde vienen Los accidentes Es que le falta También sabiduría No, que es que Las normas internacionales Y los estudios No me vengan con pendejadas Señores de tránsito O sea Hablemos en sentido común Si yo paso el reductor A la mitad de la cuadra Yo pa' qué carajos Paro en la esquina Yo sigo derecho Entonces ¿Quién me está indicando eso? Que ustedes tienen Popó en la cabeza Caca Ay Dios Bueno, mejor vamos A comprar Un carro Perdón A comprar los cerrajes Para las motos La protección Y la pizza riquísima En Megapizza Y los cerrajes de protección En Armoparts Pídelos Ahí está la dirección Y el teléfono En Medellín Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídelos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti En el Mutis Megapizza Ya saben ustedes Para que vaya a comer frutas Y verduras frescas Quiero saludar Carajo Tengo los papelitos Que yo siempre guardo A los televidentes Que siempre nos están sintonizando A mi amigo de Centro Autos A Johnson Díaz Espectacular La motocicleta BMW Johnson Díaz Es una persona En Bucaramanga Que se ha ganado Un reconocimiento En el mundo De la venta Y compra de carros De alta gama Camionetas de lujo O camionetas corrientes Usted las consigue O las puede ir a vender Allá porque allá Tienen buen precio Si tiene un mercado selectivo No vende cualquier Chechere de carro Nada Allá compra lo mejorcito Eso si es selectivo Si usted tiene un carro O una camioneta En malas condiciones Mejor no vaya a pasar vergüenza Que le digan No mano Yo no le recibo eso Si nos lleve Un carro bonito De lujo O si quiere ir a buscar Un carro de lujo Por eso Usted cuando quiera comprar Una camioneta bonita De alta gama O camioneta que valga la pena Vaya a la calle 50A Con carrera 21 Una cuadra Antes de llegar Al parque de la Concordia Por la carrera 21 Una cuadrita antes Ahí está Mi amigo Johnson Díaz Centro Autos Mañana vamos allá Con los muchachos También saludo motero Para quienes Carajo Para los amigos De Autos Germana Que nos están sintonizando Para la señora Argentina La señora Esperanza Y su hijita La patóloga De la clínica Comuneros Que también nos sintoniza En este momento Mire que en Barranca Bermeja Ya es la tercera vez Que le queman Los árboles frutales Que ha sembrado este señor Son manos criminales Le meten candela Al abono Hay que investigar Quien fue Porque esos malditos Que le prendan candela A un montón Y más a una propiedad particular Merecen Bueno Mejor vamos a la noticia Lamentablemente No sé quién Se ensaña Contra la naturaleza Esta es una reserva natural Que tenemos aquí Al pie del cuerpo de agua Y hemos dedicado Mucho esfuerzo Mucho dinero Mucho trabajo Para sostener esta reserva Y no sé cómo La gente entra Aquí a coger fruta No sé Y incendian Esto donde tenemos Gran cantidad de jabono Para abonar la arbolización Y todo fue totalmente Cancinado El 80% del lote La arbolización Fue acabada con el fuego Para el dueño Para el dueño de la parcela Pudo haber manos criminales En este incendio En razón a que hace tres años Le ocurrió lo mismo Árboles frutales Y maderables Fueron Paso de las llamas Hace tres años Le prendieron fuego Y fue lo mismo Más de 500 árboles Que ya estaban Robustos Y fueron también Arrebatados por el fuego No damos paso atrás Porque me fascina La naturaleza Y tenemos que seguir Recuperando esto Hacemos un llamado A la administración Para que nos ayude A velar por esto Porque solo no podemos Hubo preocupación Entre los vecinos Del lugar Por las dimensiones Que alcanzó Este incendio forestal Pero increíble Pero no sé por qué Hay gente que está Atentando contra la naturaleza Y así no debe ser Pero Bueno No digo nada Mejor vamos A Bracho Autos A comprar un taxi Nuevo o usado Y si no tiene toda la plata Ya se lo financian En la carrera 21 Calle 55 Pedrito Y todos los muchachos De Bracho Autos Lo tienen allá Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas Y verduras recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Salud Saludo motero Para mi amigo Álvaro Quique Delgado Y que gracias a Dios En el Trozo Se solucionaron las cosas Bendito sea Dios Y bendito sea Dios Porque el gerente Tuvo mucha sabiduría El gerente Juan Ricardo Helves Junto con el gobernador De Santander Pero ellos no iban a permitir Que se hiciera una masacre Elaboral en el Trozo Y fue un trabajo Bien hecho Las personas que están Trabajando Lo hacen con total Dedicación y esfuerzo No importa Que el trabajo Tenga que hacerlo Más de 8 O de 12 horas No importa Y eso se están ahí Trabajando esas personas Que están bien Por ese reconocimiento Al mantener a esa planta De personal Felicitaciones Excelente Saludo motero Para Zulay Fernández Que también nos está Sintonizando Desde Quirón Aníbal Mayra Giselle Mayde Bueno y todos Los que están en sintonía Saludo también Afay Un saludo especial De parte de Un admirador Que De verdad pues La aprecia Y que está feliz De tener la relación De amistad Que yo dijera Que bueno Que todas esas cosas Sean bien Dice mi amigo Bien Feliz 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 para Fai 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 O Fai Bueno yo no sé Cómo se dice Fai Es F-A-I-I Mejor dicho Para que nos entendamos Saludo motero El director de tránsito Oiga yo no sé Quién es el que a esta hora Se atreve Se atreve a llamar Pero bueno no sé No me gusta que me llamen Cuando estoy en el programa Eso creo que es una falta De respeto El director de tránsito De Florida Blanca Dice que Los que tengan las multas Que ya las pueden anular Se las voy a mostrar Después de que muestre A este gran amigo Donde estuvimos hoy Qué finca tan bonita Qué finca tan espectacular Y no es una finca Es una sede recreacional Porque está situada En el barrio Barro ¿Cómo es? Barrio Señor ¿Cómo se llama? Barro Blanco Sí señor Barrio Barro Blanco En Pidecuesta De Pidecuesta Hacia adentro Oiga Es una cosa bonita Es como un hotel Cinco estrellas Las habitaciones Son de lujo Hay cabañas Si usted quiere Una cabaña Para una familia De diez personas Se le tiene Si tiene una familia De veinte personas También se le tiene La cabaña Cosa tan espectacular Además Tiene piscina Para niños Con todas las normas De seguridad Tiene un amplio Salón de fiestas Para hacer matrimonios Reuniones de las iglesias Cristianas Para hacer los eventos Empresariales Tiene cancha de fútbol Tiene cancha de minitejo Cancha de bolo Jairo Jairo Enrique López Mi nombre es Jairo López Bautista El motivo de estar aquí En este momento Es para hacerle La invitación A todos los monteros Colombia Como de otros países Que vengan Y compartan con nosotros Aquí en la sede Recreacional Villa Hércules Tenemos una capacidad Para hospedar A ciento cincuenta personas Y no solo monteros Cualquier persona De empresa De iglesias Cristianas Están cordialmente Invitados Bueno es para brindarles También Todos los servicios Que tiene la sede Recreacional Hércules Como es Cancha de fútbol Salones Para eventos Con una capacidad De quinientas personas También tenemos Piscinas Parqueaderos Habitaciones Para parejas Habitaciones Para familias La más grande Cuenta con una capacidad De veinte personas También tenemos Total de capacidad Para ciento cincuenta personas Para hospedar Ciento cincuenta personas Como podemos observar Tenemos cabañas Con capacidad Para doce Quince Veinte personas En este momento Nos encontramos En una cabaña Para aproximadamente Doce personas Como pueden observar Es un servicio Familiar También se puede Para hacer Eventos Religiosos Eventos Como son Quince años Como son Cumpleaños Como toda Reunión social En esta sede Recreacional Villa Hércules Ubicada Precisamente En la vereda Barro Blanco Del municipio De pie Cuesta Como podemos observar Tenemos salón Para capacidad De quinientas personas Cancha de fútbol Cancha de Boliplaya Basketball Barbecue Piscinas Kioscos Todo disponible Para que vengan Y disfruten Con nosotros Este maravilloso Sitio Que está Un poco En medio De la naturaleza Donde pueden disfrutar Y al mismo tiempo Las iglesias O grupos Cristianos Que puedan venir Aquí los esperamos Con mucho gusto Como puede observar Aquí tenemos Dos salones O kioscos Con una capacidad Aproximadamente Para cada kiosco De cincuenta personas Mire José Velázquez Como puede observar Usted Tenemos una vista A la piscina Donde la gente Puede venir Y compartir En familia Es un sitio Muy agradable En medio De la naturaleza Aparte de eso Estamos A solo Tres kilómetros Del parque Principal De pie de cuesta En este momento También nos encontramos Al frente De la cancha De basquetbol O también Microfútbol Y también tenemos Al fondo Podemos observar Aproximadamente Veinte barbecues Totalmente Con su dotación Como son sillas Lavaplatos Leña Aquí no es Sinovelir Con buenas ganas De disfrutar Y pasarla Estas son las cabañas Que tenemos disponible En la sede recreacional Villa Hércule Esta es una cabaña Para una familia Que tenga dos niños Y pueda venir Disfrutar Y disfrutar En estas cabañas Como las pueden observar Muy lindas Acogedoras Este es otro Otro motivo Vamos cambiando Vamos cambiando En la luz Únicamente Pero el diseño Es el mismo Estas son las habitaciones Diseñadas Para las parejas Cuando tengan Un momento De placer De venir A pasar la rinco Aquí en la sede recreacional Villa Hércule Como es Tenemos para pasar Un pasadía O también Se puede pasar Un fin de semana Este es La sede recreacional Villa Hércule Lo invitamos Para que Nos contacte En el teléfono 318-691-2648 O en la página www.sederecrecrecionalvillahercule.com Venga y comparta con nosotros Si quiere pasar Un momento Agradable Con su Familia O con Su empresa O sedes Cristianas Están cordialmente invitados Bueno, bien Yo Fui hoy a Villa Carolina Y quedé sorprendido Increíble O sea Usted se mete Por la plaza de mercado De Piedecuesta Hacia adentro A lo último Donde termina Luego baja Sigue bajando Por una carreterita Barrio Barro Blanco Y por ahí La otra entrada O salida Podría ser por allá Por el final de Antes de llegar A la bomba El Molino No, perdón Después de pasar La bomba El Molino De aquí para allá Espectacular La vía Pues es mejor Y está en proceso De que se arregle Ojalá el alcalde De Piedecuesta Piense Y el secretario De infraestructura Y el secretario De gobierno Piensen En la gente Que vive en los alrededores Muchísimas familias Y no tienen una buena vía Es un desastre Es una vergüenza Que no haya una buena vía De una ciudadela Tan grande Y yo creo que a todos Les cobran impuestos A todos les cobran Todos los servicios Y los impuestos No creo que sean tan baratos De una finca De grandes hectáreas Y de área construida Entonces Ahí hay muchas Alcalde Piedecuesta Chucho Becerra Y secretario de gobierno No queden mal Con la comunidad Y no haga que yo les vaya A pegar una levantada aquí Porque son ineptos Ineficientes No sino que de verdad Trabajan en favor de la comunidad Y no a tanta pantalla Ni nada Sino que hacen algo A favor de la gente Carbonileña Tiene tres sedes En Cañaveral Se venden almuerzos Ejecutivos Todos los días Junto a Comultrasan Esta Carbonileña Cañaveral Recomiéndelo Para que la gente Que trabaja o vive Por ahí cerca De Cañaveral Pues vaya O si no Que lo pidan a domicilio Ahí no le van a dar Los teléfonos ahora Si usted vive cerca Por ahí de Cañaveral Carbonileña también En el Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La consulata del Mutis Y miren Que bonita campaña Para ahorrar agua Y para denunciar A los que son criminales Contra la naturaleza La campaña De la gobernación De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La consulata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 El fenómeno del niño Y el cambio climático Son una realidad Que a todos nos toca El sabio manejo De los recursos naturales Nos permitirá afrontarlos Con responsabilidad ciudadana Denuncia ante la autoridad Más cercana Cualquier acto indebido En contra del patrimonio De todos Gobernación de Santander Gobierno de la gente Que bonita la voz De mi amigo Sammy Montesinos El pastor Locutor Periodista cristiano Un hombre de Dios Ahí lo pueden invitar Cuando usted Tenga Alguna necesidad espiritual Una orientación Usted lo puede llamar Si quiere llamenme A mi yo le doy el número De Sammy Para que vayan El Sammy vaya hasta la casa Y les ministre Y de verdad Es muy bonito Saludo para Didier Arias Que saludo moteros Desde el barrio Tangón Reportando sintonía Toda máquina Dice Que bien A los amigos De Motoclub La Tora A César El presidente También Adolfo Cuadro Millán Saludo moteros Reportando sintonía Yalindarían Flores Pimiento Saludo moteros José Para la familia Flores Y para todos Los del programa Claro que sí Juan Else También nos está sintonizando En este momento Braulio Arenas ¿Quién más? Mi amigo Lucho Villamizar José Muchas gracias por estar pendiente Nosotros y seamos lo mejor Eres un buen amigo Saludos de Briller y Viviana Para Carolina Martínez Saludo moteros Reportando sintonía En Laureles Bajos ¿Quién más? Saludos a Gerson David Osorio Riveros Para Tenniservi Bucaramanga Y Peluquería Joe Buena sintonía Para bueno Para el papá De Dan Yanlindarían Flores Pimiento Que siempre nos sintoniza Para Nando Almeida Saludos moteros Desde la vereda El Puente de Lebrija ¡Ja ja! ¡Qué bien Nando! Para Claritza Castro Saludos moteros Desde la cumbre Para Juan Pablo Martínez Para Juan Pablo Martínez Ingeniero de Zona Biker En fin Para Víctor Manuel Él es y para un gran amigo Que nos está viendo En la refinería de Cartagena Es santandereano Hace quedar bien a los santandereanos Por ser un hombre laborioso Juicioso Dedicado a sus padres Dedicado también a su esposa Y a sus hijitas Mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata Saludo motero Mi hermano Un placer Saludarlo Y haberlo conocido personalmente Saludo motero A todos nuestros televidentes Seguimos El director de tránsito De Florida Blanca Mi amigo Manuel Hernández Que por fin sacaron A esa caspa Que no servía para un carajo Que gracias a Dios El alcalde de Florida Blanca Como que Escuchó Tanta lata Que le daba A José Velásquez El tipo era un inecto Total Venía de varias administraciones Y fuera de eso Era ranchado Y era trancado Por dentro O sea como que No le servía mucho ¿Y qué pasó? Pues se agarró a pelear Con los taxistas Y montando la película De que no De que era que Tenía que imponer fotomulta A los taxistas Y que los taxistas Eran las pecuecas Eran los peor que porquería Como hablaba el tipo Oiga increíble El concepto que tenía De la gente Y todo por querer Quitarnos a los motociclistas A los taxistas A los conductores de carros Plata con el cuento De las fotomultas Por velocidad Increíble Pero gracias a Dios El alcalde Mi amigo Roberto Ávila Nombró A un buen amigo A mi amigo Manuel Hernández Manolito Hábleme usted De las fotomultas Los que le sacaron Fotomultas Por exceso de velocidad Por infringir más de los 60 ¿Cómo van a hacer Para devolverle la plata? Yo tengo un parte ¿Qué hago? ¿Cómo me lo pueden quitar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejo que se acabe? ¿O simplemente Tengo que ir a hacer un curso? ¿O qué hago? El secretario de tránsito De Florida Blanca Confirmó que las multas Por exceso de velocidad En la autopista Impartida por la llamada Fotomulta Ya fueron descargadas Del sistema Ya estamos procediendo Igualmente Las personas Que se encuentran Afectadas por la medida Pueden acercarse A la dirección de tránsito Y si ya habían Iniciado alguna audiencia Pues a través De la inspección Procederán Pues a dictar El fallo favorable Según explicó El funcionario Pese a los cambios En el contrato Las infracciones Electrónicas Continúan aplicándose En otros casos Incluye pues La detección A través de Mecanismos electrónicos De infracciones De tránsito No solo En la velocidad Sino se implementarán Controles De otro tipo De infracciones Que los conductores Puedan realizar En cualquier Y en diferentes Puntos de Florida Blanca Dos mil Dos taxistas Y conductores De servicio público Se vieron beneficiados Con la exoneración Del pago Bueno Pero hay que estar trucha Mire Quitaron las cámaras De fotomulta Pero cuidadito Usted siquiera Le da por ahí Más de 75 Porque usted dice No yo iba a 75 Pero la cámara No sé cómo la manipulan Pero la tienen lista Para que a usted lo cojan Que va a 80 por hora La cámara fija Está en el sector De Trinidad O sea Bajando después Del puente Provenza Hasta Cañaveral Y hay otra Que es la que Más peligrosa de todas Una que colocan En una camionetica blanca Como en un furgón Como en una van blanca La colocan a veces De edad para acá La colocan ahí Frente a TCC Al lado de la estación De Metrolínea de Lagos Y la otra A veces la ponen En el anillo vial De aquí para allá O de allá para acá Y en ningún lado Por ahí en el cruce Vanguardia Que es donde la gente Le meta de velocidad Y también aquí en la autopista Ahí al lado Ahí al lado de No al frente De TCC Al frente a la estación De servicio de Lagos Pero yendo de aquí para allá Hay que dar trucha con eso Saludos para Peter Es gran Es gran Que nos está sintonizando A Angélica Padilla Ibañez Y Yanlindarían Flores Pimiento Lo mismo que a Jennifer Acuña Cano A Nando Almeida En fin Alberto Antonio A Omar Yair García A Claritza Castro Caliche A Fabián Estupiñán A Claudia Gutiérrez Andrés Zamora Bueno, muchos televidentes Que han pedido Unirse al grupo de impacto Yo no los puedo agregar Al Facebook Porque tengo Ya el límite de amigos No me pidan más invitaciones Que todos los días Me mandan por lo menos Unas 30 solicitudes de amistad Yo no se las puedo No los puedo agregar Pero si los puedo agregar Al grupo de impacto El defensor de los motociclistas Sin necesidad Ustedes pueden ver Lo que yo publico O ustedes pueden enviarme Mensajes también Ah bueno Vamos mejor a Revisar los carros Las motos Los vehículos de servicio Público en particular Solo en una parte Yo no les recomiendo Que vayan a ninguna otra Porque pronto queda mal O usted está pagando barbachas Vaya a CNT Y cuando piense comer Vaya a Carbonileña Diagonal A la Granicia La Consolata El Mutis Diagonal Y también Carbonileña Cañaveral Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compren dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Saludo para mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata Que nos está escribiendo Y que dice que No sé si sepas Pero TVC no está al aire En este momento Por UNE Hay como así Revise No bueno Si está al aire por UNE Ah bueno bien Aquí tenemos UNE Y aquí tenemos retorno Y estamos viendo bien Víctor Enrique Saludos A Enrique París Que nos está invitando Al encuentro motero de Bogotá El 14, 15 y 16 de agosto Nos vamos para Bogotá Yo antes voy al Vigía Al Estado de Mérida Al cumpleaños de mi amigo El DJ Feno El un pari que hay allí También para los amigos Cruz Y para mi amigo Gogi Ortiz Jorge Ortiz Y su esposa Nubiecita Que nos están sintonizando También para María Ángel Díaz En Maracaibo Para Angélica Parra Almeida Para mi amigo el general Eduardo Zapateiro Un comandante Muy buen comandante Que es sensible Es social Es un tipo con una sensibilidad Social terrible Pero también es enérgico Cuando hay que apretarle La clavija a los hombres Por abuso Por pendejos O porque sean Los negligentes Venga Por eso Tiene personas buenos Comandantes Como el Coronel Morales El comandante Del batallón De policía militar Y lo mismo Al señor Coronel Pangutá Pangutó Comandante Jefe de Estado Mayor Conjunto Buenos comandantes También Saludos para Johnny Santos En coro Para el señor Johnson Díaz Mi amigo Johnson Díaz Mañana vamos a estar allá En ¿Cómo es que se llama La empresa de Johnson? Bueno Centro Autos Vamos a estar allá mañana Mire como En el barrio Villarosa Dos choritos Vendían Bazuco Marihuana Perica Bueno de todo Pepa lo que fuera Dice la policía Que estos tipos Vendían 30 millones de droga De pesos al mes En droga ¿Qué tal no? Estos dos sujetos De 25 y 26 años Eran los mayores Expandedores de drogas Del sector de Villarosa Tanto que la policía Asegura que sus ganancias En el negocio ilícito Alcanzaban los 30 millones De pesos al mes Mira aquí es importante Que la comunidad Tan pronto observe el hecho A veces Observen inmediatamente Placas De carro De moto Características De los sujetos Y llamen inmediatamente Al 123 Al cuadrante Hay mucha gente Que tiene el contacto De un policía Del comandante Del CAI Del comandante De la estación Hacer la llamada Inmediatamente La información La información oportuna Nos ayuda A que tengamos Una reacción Igualmente oportuna Y dar con la captura De estos sujetos Que están cometiendo Fichurías En las acciones Alantadas En contra de este Mito de inseguridad Se encontraron En poder de los sujetos Armas de fuego Y varias dosis De bazooka Y marihuana Mediante allanamiento Por parte de la Sijín En el sector norte De la ciudad También la captura De dos sujetos Que se dedicaban A la venta De estupefacientes Allí se le encontró Un arma de fuego Ilegal Se le encontró Producto De la venta Y alucinógenos Que también fueron Dejados a disposición De la autoridad competente Las 2.230 personas Capturadas por el Dito de tráfico De estupefacientes Durante el 2014 Ya superan el doble De la capacidad De la cárcel modelo Sin embargo Por dosis mínimas Los detenidos Son dejados en libertad Dosis mínimas Pero aquí sí es el baundo Porque es bastante Para modelo papá Saludos para mi amiga Yurley Godoy Yurley Godoy Y su hijita A mi amor Que tiene Ocho añitos Pero es un amor De mujer divina Esa niña En San Antonio Del Táchira En Venezuela También para su esposo El esposo de Yurley Para Manuel Que nos está sintonizando Martín Sepúlveda Y Viviana Del Plaza Campesina O Mercado Campesino Perdón Para Ferney MacGyver Para Mauricio Superconciertos El concierto Los Rayos de México Organizador Para Checho Cardoso Para Brenda Pereira Del CENIAD En Venezuela Para mi amigo Hernando Méndez Que ya regresó Por fin a Colombia Está muy amañado Lo quería retener A de Táchira Sus amigos Para Steven Saray Yair Coronado Juan Ricardo Gelbe Del Canal TRO Al gerente del TRO Al DJ Feno En Vigía Estado Média Jairo León Del Canal TRO A John León Para Club Renegados Andrey Del Club Pulsar Para Oscar Gerardo Hernández Javier Socha De la tapicería En la carrera 21 Con calle 11 Para mi amigo Francisco Bernabéz Raaz En Punto Fijo Ferlín Intercomunicadores En Bogotá Luis Gutiérrez En camarógrafo Para Carlos Augusto León Carlos Augusto Cárdenas Perdón Guto Y también para mi amigo El gerente de Defender Antonio Linares Que nos está sintonizando En Barranca Bermeja Ah no Vamos con Forplaza Y con Manejar Vamos con Forplaza A comprar los cascos Mañana Llegan unos cascos nuevos O sea llegaron hoy Pero ya mañana Empiezan a venderlos Muy nuevos diseños En Forplaza ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Forplaza La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Forplaza Somos fabricantes Cúmprele A Santander ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero En Barranca Bermeja ¿Se acuerdan ustedes La noticia que les pasé el lunes Del supuesto guerrillero Que había colocado Una carga terrorista Y cuando la estaba colocando Le estalló? La familia dice que no Que él no era guerrillero Entonces ¿Por qué Colocó una carga Explosiva Para atentar Contra las instalaciones De Ecopetrol? ¿Por qué apareció Como un terrorista? Ah no Que dice la familia Que es que lo manipuló La FARC Pero es que ya está Muy grandecito Y tiene pelotas Muy grandes Para decir que No es un niño Y que se la montan Y que lo engañaron Con un caramelo No La familia dice Que no Que él no era guerrillero Familiares del hombre Que murió En un presunto atentado A la infraestructura petrolera En mediaciones De la vereda Campo 25 Corregimiento El Centro Manifestaron Que los señalamientos De las autoridades Fueron falsos Y que su pariente No pertenecía A una red de apoyo De las FARC Ante esta situación El comandante de policía Al Magdalena Medio Coronel Oscar González Informó Que se investiga El caso Bueno Eso es Y es totalmente Respetable La La posición Y los argumentos Que tienen los familiares Para Para realizar Esas afirmaciones Nosotros Desde la óptica De De las instituciones Mencionamos Que al parecer Hacía parte De De esta Organización Terrorista Se tomó contacto Ya con los familiares Del Del OCCISO Y precisamente Estamos A disposición De reunirnos Con ellos Al respecto Los parientes De la víctima Identificada Como Leider Eduardo Agudelo Calle De 36 años De edad Informaron Que los motivos De la explosión Sería que el hombre Al parecer Tenía problemas Personales Por lo cual Decidió Inmolarse Esta versión Es indagada Por las autoridades No Ustedes Saben Que Que nosotros Para salir A los medios De comunicación Tenemos que Que tener Algún tipo De De información Por lo menos Que nos permita Dar Algunas declaraciones Mucho de eso Es Totalmente Reservado Por lo cual No podemos Ahondar Precisamente En ese tema En las últimas Hora Los parientes De Leider Eduardo Agudelo Calle Retiraron Su cuerpo De medicina Legal Para su Posterior Cepelio Que tal Entonces Que no era Guerrillero Que fue Que decidió Que tenía Problemas Personales Entonces Decidió Matarse Con una Carga Explosiva Grandísima Que es Para tumbar Un edificio O para Romper Uno de Otro Ay Dios Saludos Para Linda Catarin Segovia Para Adelina Sandoval Dariena Colina Que nos Está Sintonizando También Asli Ramírez En Barinas Estado Barinas En Venezuela Para Los amigos Del encuentro Nacional De motociclistas En Pereira El 12 de octubre Vamos a ir Allá A Pereira Ay no Pero también Tenemos el Encuentro De Barinas Saludos Motero Para mi amigo El Venado Mi amigo Fercho De la casa De festejo Fercho La casa De Fercho En el barrio La Aurora La calle 33 31 50 Que nos Está Sintonizando Lo mismo Para el tío Hugo De Club Pulsar Girón Que nos Sintoniza También En esta hora Y están reunidos Muchas gracias Saludos Motero Vamos a Hacer mercado En el mercado Campesino De Girón Junto al puente De La Batea En Girón Está mercado Campesino La fruta Fresca Las verduras Miren Los camiones Ya salieron Esta tarde Salieron temprano Para ir a las veredas A recoger La fruta Las verduras De los campesinos Del lichigo O bueno Del lichigo De De Berlín De ¿Cómo es que se llama? Arriba de la laguna De Optona De todas Esas veredas Y también En la costa En la vía Bogotá Para llevarle frutas Y verduras Frescas Y había un buen precio Miren ¿Qué pasa cuando En el mercado Campesino Para mercar Para comprar Frutas Y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al hospital De Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo Cardiovascular Convenios Institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bueno en el municipio De La Guada Santander El ejército El batallón De ingenieros Caldas Se está construyendo Una vía Que bueno Porque Las vías Por ejemplo Una carretera De 10 kilómetros Vale por lo menos Por lo menos 2 mil millones de pesos El ejército La construyen 200 millones de pesos ¿Por qué tan barato? Primero que todo Porque no hay políticos Que se roben la plata No tienen que pagar Coimas Segundo porque Le dicen a los alcaldes Vengan Pongan la mano de obra Los materiales Nosotros ponemos La maquinaria Y la dirección De la carretera Y la gente Colabora muchísimo Y le sale más barato Por la comida Porque la gente Le da comida al ejército Así como hacen Estas carreteras Que beneficia A 8 municipios A 8 veredas Del municipio De La Guada Santander Las obras Se adelantarán Durante 4 meses Durante los cuales Se buscará mejorar Las vías terciarias De La Guada Beneficiando A 8 veredas Y 3 municipios Que limitan Con la población En pocas palabras En pocas palabras Ha sido Un trabajo Espectacular De trabajo Ante todo social Pienso que Ese trabajo De arreglo Y de mantenimiento De las vías De nuestra comunidad Aguadeña Se convierte En un trabajo social Que beneficia A toda una comunidad En el transporte De los alimentos En el transporte De los enfermos Que tengan que salir Hacia nuestra comunidad La mano de obra Y la maquinaria Son suministradas Por el batallón Caldas Por lo que Estas obras sociales Se convierten En una fuente de apoyo Para los alcaldes De Santander Antes Cuando empecé Hace 5 meses Era bastante pesada La vía Hoy está No falta Sino la línea blanca Y la amarilla Excelente Una obra muy buena La alcaldía Nos coloca el material Y nosotros Distribuimos el material Y lo compactamos Llevamos ya El primer tramo De 7 kilómetros Llevamos ya avanzados 6 kilómetros Y la idea Es que este proyecto Lo podamos desarrollar A lo largo De 4 meses La comunidad Recibe este aporte Como una labor Muy especial De los héroes De la patria Que demuestran Que no solo están Para garantizar La seguridad Sino también Para apoyar Con horas de ingeniería A las poblaciones Que lo necesitan Bueno ya saben Es espectacular Que el ejército Haga esas obras Porque definitivamente Se ahorra mucha plata Y las obras Se hacen Y no que empiezan A construir las Que se invirtieron 20 mil millones De pesos Y empezaron A construir la carretera Y la carretera Que va a medias Como la nota Que les pasé Ayer en San Gil El gobierno Empezó a hacer Una doble autopista De doble calzada Con separador central Pero la dejaron Sin terminar No, así no es Vamos Al concierto De los rayos Recuerde usted Compre las boletas Ya, mire Ahí van a aparecer Unos números Unos teléfonos Y unos puntos de venta Si usted no quiere Ir al punto de venta Llame al celular Y se la llevan Allá a su casa La boleta Para que vaya Al concierto De los rayos De México Y además Si usted quiere Tener una bonita fiesta Tener un momento De recreación De esparcimiento Una iglesia cristiana Necesita una sede Para ir a hacer Retiros espirituales O usted quiere Estar tranquilo Al lado de la naturaleza Con su familia Hay piscina Cancha de bolo De tejo De microfútbol Piscina para niños Con todas las normas De seguridad Restaurante De cafetería De todo Ahí en Villa Carolina Superconcierto Veinte años de historia Los rayos de México Le contaron Mariachi Nuevo Guadalajara dos mil Hermanos Pavón Vive Pavón Steven Sá Sábado nueve de agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas Calle veintidós Carrera dieciséis Comisidios Seis treinta y seis Treinta y tres cero cero Palcos Tres dieciocho Tres sesenta y siete Treinta y cuatro Setenta y ocho Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquenla A solo tres kilómetros Del parque principal De Piedecuesta Está La sede recreacional Villa Hércules Antigua sede recreacional María Auxiliadora Ofrecemos los servicios De piscina Cafetería Kioscos Zona barbecue Cancha de fútbol Baloncesto Y voley playa Reservas Al tres dieciocho Seis noventa y uno Veintiséis cuarenta y ocho Tres doce Cinco veintiuno Sesenta y tres Setenta y tres Sede recreacional Villa Hércules Te esperamos Un sitio bonito Lo que pasa es que las imágenes Si están Muy improbables Pero bueno Las que grabamos Con mi amigo Jairon Enrique López López Bautista Si son mejores Oiga Que tal eso Mientras la señora Que está quemada Con ácido Sufre en el hospital Se acuerda La pelea De dos vecinas Que se agarraron Y la una Le arrolojó ácido Por la cara A la otra Mientras ella Sufre en el hospital Su vecina Está libre La justicia Que porquería Justicia Justicia O injusticia Hace un mes y medio Marta Hernández Fue víctima De un ataque Con una sustancia Química Por parte De una compañera De la misma casa Donde vivía En arriendo En el barrio Chapinero En el norte De Bucaramanga Los hechos Ocurrieron Al interior De la vivienda La mujer Aún recuerda Cómo fue agredida Únicamente Porque A ella no le gustaba Que yo tuviera Unos pajaritos Que tengo Y porque el señor Le pidió la pieza A él le llamó La atención Y por ese motivo Nada más Digo Espera y verá Me dijo Me dijo Pero yo no pensaba Que ella me iba a hacer Eso tan tremendo Que me hizo tan cruel Que eso Eso es una injusticia Después de varias semanas De hospitalización Y cirugías Por las graves quemaduras Que le generó El ataque Incluso la pérdida De su oreja derecha Fue dada de alta Pero dice Que teme por su vida Porque Pero yo lo que yo no quiero Es que esté suelta Que me la agarren allá Que si ya me le pongan Orden de captura Porque es un peligro Para mí Y para la humanidad Que una persona Esa se esté suelta Según la mujer La agresora Fue detenida En dos oportunidades Pero las autoridades La dejaron en libertad Que haya justicia Porque mire Como puede ser Esa señora Es una bandida Porque mire Por nada Me agredió Así de esa manera Que mire Como estoy En el estado Que estoy Y que esté suelta La capturaron Y la soltaron En medio del dolor Que le ocasiona La reprochable reacción De su vecina Dijo que fue Un anto de cobardía Que ella Ella lo hizo Fue a A la traición Eso que me hizo Y ella Es una injusticia Yo creo que es una injusticia Lo que me hizo El caso actualmente Está en manos De la fiscalía Eso es un acto De cobardía De verdad que sí Hay que ayudar A esa señora Tratemos de buscarla En el hospital Allá poder ir a ayudarla Al menos En un acto de solidaridad Era llevarle un juguito De dos mil pesos Que a usted no le cuesta nada Pero que para ella Se siente que no está solita Y a esa Maldita vieja Hay que mostrarla Yo ojalá Me busquen las fotografías Me busquen los videos Para pasarla aquí Porque es increíble Para que la tengan en cuenta Para que menos Le agregan algo Porque una vieja de esas Es capaz de que le arroja A la cara a un niño Que porque el niño gritó Si la señora le tiró A la cara Porque los pajaritos Le fastidiaba El silbio A los pajaritos Por Dios ¿Cómo será que escuche Música cristiana O alguna otra música? No Le tiró a la cara También a quien sea Malditas Pero de todo eso Tendrán que darle cuentas A Dios Almopar Megapizza Megapizza Frente A la entrada principal Del recrear del muticio Tienen que ir a Megapizza A comer pizza rica Mire no vaya a ninguna otra parte Pídale a domicilio Ahí está el teléfono O Y los perdón Los herrajes Las maletas de aluminio Para las motos Y los maleteros La protección Todo en Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz de comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti ¿Qué tal? ¿Cómo sufre la gente En el barrio San Martín? ¿Por qué razón? Porque Están construyendo En la parte alta Unas urbanizaciones Que le tiran Toda la basura Las filtraciones de agua Todo A la pobre gente Habitantes Del barrio San Martín En Bucaramanga Denunciaron Que a raíz De los movimientos De tierra Por la construcción En la zona alta De la escarpa De una urbanización Sus viviendas Están en riesgo Aquí ya hubo Una avalanche Hace año y medio Dos años Aquí en San Martín Donde resultaron Afectados Cinco barrios Y 140 familias Que inclusive Yo tengo el dato De los damnificados Y hasta el momento No nos dieron una panela Entonces ¿Qué esperamos nosotros? De por Dios Deslizamiento de lodo Cuando llueve E incluso la caída De un muro En una vivienda Son las alertas De lo que ellos temen Sea una tragedia Anunciada Se le cayó Un muro De la casa Y pues corrieron Peligro ese día La mamá De la persona Que El dueño De la casa El caso Ya está a manos De los organismos De control Pues ojalá Pues ojalá Le presten atención Porque la gente Pobre Porque es pobre No tienen por qué Perjudicarla Para los ricos Por construir Una urbanización Mire Si señores Estos son mafias Señores Cierto En el barrio San Martín Ocurrió eso Vamos a comprar Los seguros Para las motos En manejar Y la revisión Técnico mecánica En CNT Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio 683 2500 El manejar Está en Florida Blanca A un lado De la dirección De tránsito En Girón Cerca También al Parque De las Nieves A una cuadra Del Parque De las Nieves En ¿Cómo es que se llama? En San Francisco En la glorieta Del Parque De San Francisco En la calle 35 con 17 En la cumbre Junte al tanque De la cumbre También En la calle 48 con 33 Y en Pidecuesta Ahí también Al lado De la dirección De tránsito De Pidecuesta Está el grupo Manejar Hay que comprar Solamente allá Miren Cúcuta ¿Recuerdan ustedes Que los policías Hicieron una batida Durísima Y le dieron duro A la banda criminal Los rastrojos Y los surabeños Pues ellos se unieron Y le pagaban 200 mil pesos A cada muchacho Si mataban a un policía 200 mil pesos Nada más Y otros le ofrecían Dos millones Y mataron Muchos policías En Cúcuta Todo porque La policía Le está dando Ahora Como hicieron Otro operativo En donde Le están quitando La gasolina Que viene de contrabando Y le están combatiendo Duro Entonces Mataron Otros dos policías La muerte De dos policías En el área Rural de Cúcuta Ha causado Preocupación Entre las autoridades Quienes de mano De la comunidad Conocieron Que los hombres Que atacaron A los uniformados Estaban fuertemente Armados Quedando en evidencia Que el deceso Del intendente Carlos Celis Mendoza Comandante Del puesto de policía De Aguaclara Fue por un disparo De fusil En modalidad De francotirador Y que los delincuentes Vestían prendas De uso privativo Del ejército Y botas pantaneras Alrededor entre Diez y doce hombres Sobre la vía Habían alrededor De cuatro Y los otros Estaban replegados Hacia el sector rural Ahí es donde Se presenta El enfrentamiento Con las consecuencias Que ya hemos Dado a conocer Seguramente Salieron Sobre la vía De pronto Era sitio De trayecto De paso Y pues ahí Tienen el enfrentamiento Primero con unas unidades De policía Y la comunidad Pues se da cuenta Y informa Por eso es que Tienen el enfrentamiento Posterior con otras unidades Por la forma de vestir La comunidad Llegó a creer Que se tratarían De grupos guerrilleros Agregando a esto Que al parecer Los más de diez hombres Huyeron hacia Venezuela Sin embargo Las autoridades Descartaron tal señalamiento Está totalmente Abolido Que sea un grupo Subversivo Si tengan los 100% Que no es un grupo Subversivo Posiblemente Uno de los muchachos Murió con tiro De francotirador Y el otro Si digamos Fue en enfrentamiento Los uniformados Heridos Hoy se encuentran Fuera de peligro Y están siendo Atendidos En una de las clínicas De la ciudad Donde entregarán Las versiones De los hechos A sus superiores Para esclarecer Cómo realmente Se presentó El ataque Terrible Terrible Pobres muchachos Pobres policías Y es que El contrabando De gasolina Y de alimentos Es duro Por ese sector Uno ve cómo pasa En las narices De la Guardia Nacional Y de la policía O sea Hay corrupción también Es que tienen que combatir La corrupción De la policía Por dentro Porque Vea cómo hacen matar Y cómo hacen joder A los pobres muchachos Que son buenos Dos o tres policías Corruptos Hacen joder A toda esa gente Que cayó allá Terrible En carbón y leña Vamos a ir a comer Todos los días Mañana hay cerdo A la llanera Carne de reza A la llanera Asados Hay carne oreada En carbón y leña Y por supuesto A denunciar A los que son criminales Contra el medio ambiente Y a tener una verdadera Conciencia ambiental Invita a la gobernación Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral El fenómeno del niño Y el cambio climático Son una realidad Que a todos nos toca El sabio manejo De los recursos naturales Nos permitirá afrontarlos Con responsabilidad ciudadana Denuncia ante la autoridad Más cercana Cualquier acto indebido En contra del patrimonio De todos Gobernación de Santander Gobierno de la gente Saludos para Camilo García Virgilio Beltrán César Augusto Salazar Para Yasmin Roa Sergio Eduardo Díaz Y también mañana voy a ir Que me van a regalar La motico de colección Para ponerla aquí Que la quieren ver Entonces voy a ir A la mesa de los santos Yo los espero En Casa Roca El domingo hay Reuniones de 7, 9, 11 de la mañana Y hay otra A las 6 y media de la tarde Es muy importante Buscar a Dios Los espero allá Saludos para el general Zapateiro Para Erika Y su esposo José Alfredo Rodríguez El Chato Que están en el barrio Morro Rico Dios me lo bendiga Feliz noche Bendiciones Saludos moteros Dos al pecho Y una arriba Motero No motero Motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira